Hoy veremos como Mars decide darse un tiempo con Homero para mejorar su relación, pero resulta que él conoce a una chica, incluso si hacen novios, pero la cosa saldrá bastante mal, así que ponte cómodo que esto es... Ahora veremos el sueño de todo hombre. Esto se va a poner feo. La historia comienza en la planta de Springfield, a Homero lo despierta una alerta, aunque por el sueño presiona cualquier botón y ocasiona una explosión. Pasamos al hospital general de Springfield, Mars le dice a Heaver que su esposo ha estado durmiendo mucho, le saca un poco de líquido de la espalda, dice que Homero tiene narcolepsia, la enfermedad del sueño, así que le da un certificado médico que evitará que lo pongan a hacer cosas que se le hagan difícil, ya que el estrés ocasiona que se duerma. El caso es que no quiere hacer nada más que estar acostado todo el día. Su esposa le dice que está más estresada que él, que no tiene idea lo que se siente estar casada con un Homero. Ahí se imagina cómo sería su vida feliz si pudiera casarse él mismo. A la siguiente cena se va a comprar sus medicamentos, pero como la fila lo estresa se cae dormido. Llega en la noche a casa, Mars le dice que apesta alcohol, que de seguro estuvo con Moe, y ni siquiera consiguió sus medicamentos. Por tantos problemas se van a terapia familiar. Ella le dice a la psicóloga que su matrimonio va bastante mal, que quiere que le diga cómo pueden resolverlo. Ella le responde que su matrimonio está podrido, que lo único que le haría bien sería separarse un tiempo. Así que al día siguiente Homero tiene que abandonar su casa, y se despide de sus hijos. Lo malo es que Mars dice que tal vez nunca pueda volver a casa, y se va llorando. Al día siguiente sus amigos le dicen que aunque viva en la planta sigue llegando tarde. En las noches se la pasa solo y triste. Su vida ya no será como antes. Una buena tarde se arregla para trabajar. Le dice a sus amigos que se siente bien porque de seguro pronto volverá con su esposa. Lenny le dice que ya cambió su estado de relación a complicado. En corto le marca a su esposa, pero lo manda a buzón, y escucha que ahora usa su apellido de soltera. En la noche va a la taberna. Justo en el televisor pasan Tommy y Dally, y al gato lo ha dejado su esposa. Lo que pone más triste Homero. Ahí nos enteramos que a todos en la taberna le gusta a Mars. Homero recibe una llamada de la farmacia para que pase por su receta. La chica le dice que tiene gran mezcla de sustancia, que si lo combina con alcohol, la pasaría bastante bien. Hasta se ofrece para salir con él, y en corto salen del lugar. Van un antro de gente cool. Ella le dice que es genial que su esposa lo haya dejado, que se conocieron desde jóvenes, y fue su primera novia, que ahora puede conocer más mujeres. Homero se pone nervioso, así que para que se relaje, la chica le da unas pastillas. En corto el mundo se vuelve un lugar bonito lleno de música, luces y diversión. Jamás se había sentido tan feliz. Cuando amanece ve que está durmiendo con la chica. Le dice que ahora debe hablar con su esposa, que no puede hacerle eso. Aunque le responden sus cuñadas. Le dicen que Mars anda en una cita con un verdadero hombre. Se va con su nueva novia a comer rosquillas y tomar café. Ahí nos enteramos que ella quiere Homero, porque le recuerda a un peluche que tuvo en su infancia. Después pasan al bar de Moe. Resulta que ya se hicieron un tatuaje de pareja, porque ya la cosa va bastante seria. Lenny le dice que ahora se ve genial. Él responde que ya va viviendo con la chica tres semanas. Lo malo es que sus amigos siempre están presentes, y no paran de hablar. Pero lo más extraño de todo, es que le quiere presentar a su padre. A la siguiente noche conoce a su nuevo suegro. Resulta que también es el nuevo novio de Mars. En corto se ponen a discutir. Ninguno es buen padre, ni buen hijo, ni buen esposo, ni buena esposa. Homero le dice al viejo que tiene una hija trastornada con un novio patético. Lo malo es que en ese momento le propone matrimonio a Mars. Lo más feo de todo es que ella acepta. La chica le dice a Homero que igual deben casarse, porque ya está embarazada. En ocho meses tendrán un bebé, lo que sorprende a Homero. Pero en ese momento vemos que todo era un sueño. Al despertar le dice a Mars que realmente la ama. Le dice a la psicóloga que aprendió su lección, que por su esposa se portará bien por todo un mes. 31 días después, Mars está contenta, porque su esposo no ha tomado ni una gota de alcohol en todo el mes. Ahora son felices. Aunque resulta que también es un sueño. Realmente si tiene una novia joven. Desesperado sale corriendo a su casa, donde ve que ya perdió a su familia. Otro hombre ocupa su lugar. Lisa sale, le dice que ella no la ha perdido, que lo quiere mucho y siempre estará con él. Pero como su nuevo padre le compraron un pony lo abandona. Aunque resulta que realmente el sueño era de Mars y no de Homero. Va con la psicóloga para preguntarle por qué sueñó esa cosa rara. Pero ella no le tiene una respuesta. Y vemos como una chica se tatúa la sesión de parejas de los Simpsons. Y así termina esta historia bastante rara. Y así termina este capítulo.